¡Qué triste me encuentro en esta cantina! Llorando y tomando por una mujer Que no supo darme ni amor ni cariño Y que sin embargo mi amor le entregué Seguí de borracho, borracho y perdido Vaciando botellas de puro licor Hasta que la muerte decida llevarme Y así se me acaba esta cruel decepción Si estoy en mi juicio recuerdo a la ingrata Y si estoy borracho muero de dolor Por eso yo sigo vaciando botellas Para no acordarme de ese mal amor Seguí de borracho, borracho y perdido Vaciando botellas de puro licor Hasta que la muerte decida llevarme Y así se me acaba esta cruel decepción Si estoy en mi juicio recuerdo a la ingrata Y si estoy borracho muero de dolor Por eso yo sigo vaciando botellas Para no acordarme de ese mal amor ¡Gracias! Por eso yo sigo vaciando botellas